Música Señor Señor Música 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 Una vez más, delante de tu presencia Dios, al altar Señor de tu gracia pidiendo Señor que tu vengas y hables Señor a cada corazón Dios, venimos Señor en sinceridad, en humildad Dios, a que tu remuevas Señor cada corazón Señor y muestres Señor en que estamos cerrados Dios, y que el amor tuyo Señor sea para con cada uno de nosotros Dios, y que podamos portarnos como hijos e hijas de Dios Señor, porque sabemos que solo hay un lugar Dios en el cual el hombre puede encontrarse contigo y es a través de tu palabra a través de tu santo nombre a través de el Señor Jesucristo no hay ningún otro intercesor por eso Señor, rogamos a ti Señor, que tu seas en medio de nosotros porque tu prometiste que donde estuviesen dos o tres congregados tu estarías allí oh Dios por eso Señor pedimos que tu vengas y hables oh Dios y que podamos Señor sentir tu santo poder oh Dios Señor nos ponemos en tus manos pidiendo Señor que tu apartes todo espíritu contrario oh Dios y reprendemos todo Señor le echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo Amén Señor Jesucristo les bendigo una vez más que bueno poder verles verdad que es algo grandioso poder venir y congregarnos una vez más no es cualquier clase de pueblo es un pueblo especial es donde se congregan los santos verdad entonces que bueno estar una vez más cuantos están contentos cuantos le pueden dar un gloria a Dios cuan grande es Dios verdad vamos a ir a a su palabra proverbios el capítulo 3 versículo 1 mientras lo buscan quisiera compartirles un extracto dice cuando cada día todo parecía más difícil Jod cada día se fortalecía en vez de debilitarse oh cuan bendita seguridad tenemos cuando vienen las dificultades para hacer que Dios obre una cosa imposible que ha prometido entonces en vez de regresar al mundo deberíamos depararnos más firmes que nunca y así dice el Señor cuando Dios dice algo eso es suficiente amén tenemos algo absoluto que es su palabra todo lo demás va a pasar pero podemos quedarnos con su palabra verdad lo tenemos todos dice así hijo mío no te olvides de mi ley y de tu corazón perdón lo vamos volver a leer hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas pueden tomar sus lugares quisiéramos eh hablar por un corto tiempo acerca de lo que habló el Espíritu Santo a través de su profeta eh no te apoyes en tu propia prudencia amén eh no te apoyes en tu propio conocimiento eh en tu propia sabiduría ¿verdad? eh no te apoyes en lo que eh en lo que nosotros conocemos ¿verdad? porque nos levantamos eh enseñados a través de la ciencia ¿verdad? sabemos eh a través de la filosofía y y todo eso pasará dice pero debemos de quedarnos en su palabra porque su palabra es vida y cada uno de nosotros venimos con un deseo de vida eterna ¿verdad? cada uno de nosotros venimos a batallar por esa vida eterna no importa eh lo que nosotros eh podamos obtener acá sino lo que Dios tiene para nosotros más adelante ¿verdad? entonces eh no debemos de apoyarnos en lo que nosotros sabemos sino en algo que es eternal y esa es su palabra dice el Espíritu Santo eh quizá nos levantamos como niños y y comenzamos a adquirir conocimiento ¿verdad? eh vamos a la escuela y y luego quizá vamos a a la secundaria y para algunos que tienen la posibilidad van a a una universidad y y siempre es adquiriendo un conocimiento más y más ¿verdad? eh aún podemos conocer el conocimiento de 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 como es la anatomía ¿verdad? y de como Dios comenzó a crear una cosa pequeñita pequeñita ¿verdad? y luego algo más grande y más grande hasta que llegó al ser perfecto que fue el hombre y y aún la ciencia lo puede explicar muy semejante ¿verdad? eh como eh Darwin pudo mirar y decir es que fue a través de la evolución y dice el profeta de Dios eh Dios tiene su propia evolución ¿amén? pero no es como la cuenta la ciencia entonces eh hay dos conocimientos ¿verdad? hay un conocimiento de lo espiritual y hay un conocimiento de lo físico ¿verdad? lo que el hombre puede explicar pero no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia sino en lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros dice normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es a base de la sabiduría del hombre la cual es contraria a la palabra de Dios y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de aconsejarle a sus hijos no era para que fueran analfabetos sino que se apoyaran en su prudencia veíamos de como Dios puso un don en Salomón ¿verdad? y como venía gente de muchísimas partes tan solamente para poder adquirir ese don ¿verdad? tan solamente para poder ser beneficiarios de ese don de como como hacían largos viajes ¿verdad? y como Dios podía mostrarle a través de ese hombre lo que había en ellos ¿verdad? sus pensamientos como él podía discernir todo eso dice y aquí está Salomón con su grande sabiduría dijo Salomón el principio de la sabiduría es el temor a Dios ¿verdad? entonces nos levantamos con ese temor a Dios por eso hoy en día los niños se levantan con con cualquier clase de conocimiento menos en lo espiritual ¿verdad? entonces los niños saben quién es Messi pero quizás no saben quién fue Juan el Bautista ¿verdad? ellos ni siquiera tienen conocimiento de eso ¿por qué? porque no se le ha sido instruido como el ciego Bartimeo dice que él cuando ya era un hombre anciano ¿verdad? y él siendo un hombre ciego dice que él recordó cuando esa madre lo sostenía allí en sus brazos y le contaba una historia ¿verdad? entonces él podía tener fe de algo porque él tenía una base que era la palabra de Dios pero hoy los niños y los jóvenes se levantan en otro conocimiento ¿verdad? en un conocimiento totalmente en vano y uno muchas veces mira en el Facebook como colocan darle un like o un me gusta si prefieres a Jesucristo o prefieres a otra clase de artista ¿verdad? pero eso tan solamente es nada la gente ni siquiera tiene el conocimiento de que realmente es Dios tan solamente llegó a ser una historia ¿verdad? una historia muy bonita pero nada que pueda contribuir al ser humano dice tiene que ser algo real en la persona ¿verdad? nosotros podemos ir a la Biblia y decir yo me sé X o Y historia y no servir para nada quisiera leer una historia dice el profeta alguien me estaba contando una historia hoy creo que fue mi hermano que estaba sentado allá atrás es sobre un hombre un ministro y alguien de su congregación él decía que podía caminar sobre un tronco el otro dijo seguro pastor el señor está con usted el pastor dijo yo puedo cargar un tronco en mi espalda cuando camino sobre otro tronco aquel dijo seguro el señor está con usted fue y lo hizo después dijo también puedo llevar un tronco al mismo tiempo empujar una carretilla sobre el tronco el otro dijo seguro pastor el señor está con usted y su fe puede hacer cualquier cosa amén muchas veces nos basamos en la fe de alguien más pero que de la fe de nosotros verdad dice su fe puede hacer cualquier cosa el pastor entonces le dijo yo lo puedo meter a usted en la carretilla y pasarlo por encima del tronco pero el otro dijo espere un momento verdad que es cuando cuando es acerca de nuestra vida entonces ahí si hay un espere verdad porque él sabía él creía que él podía pasar con muchísimas cosas a través de ese tronco pero cuando llegó el momento en el cual le tocaba entonces ahí si queremos verdad que haya una espera y dice el Espíritu Santo estamos entre vida y muerte verdad dice usted Dios no le va a usted a requerir cuánto conocimiento obtuvo verdad cuánta cultura general sabe eso no no es lo importante verdad lo importante es que usted pueda asegurar su vida que usted pueda tener una certeza verdad que usted se pueda anclar y decir yo ya nací de nuevo verdad porque allí es lo que nosotros necesitamos llegar porque en maldad fuimos concebidos verdad y venimos al mundo hablando mentiras esa es la condición del hombre todo hombre que nace sobre esta tierra no importa de cuán santos fueron sus padres él viene siendo un mentiroso amén y cada uno de nosotros venimos a batallar verdad cada uno de nosotros venimos a batallar para que dios sea obrando en medio de cada uno de nosotros y nosotros seamos mostrando esas obras verdad que al caminar la gente pueda ver algo diferente dice es diferente cuando uno está incluido en el asunto es muy bueno que aquí digamos amén es muy bueno que aquí digamos yo creo que eso es la verdad pero póngalo en acción usted debe poner eso en acción verdad como Pedro tenía esa esa grande unción verdad dice que que él tan solamente por la sombra los enfermos se sanaban dice era por la fe que ellos ponían en Pedro pero que de nosotros verdad no pongamos nuestra no nos apoyemos en nuestro propio conocimiento sino que pongámoslo en Dios verdad y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si le dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación no hay nada en contra de eso pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios entonces inclínese hacia la palabra y dejen a un lado la educación ven amén entonces dice el profeta de Dios hay algo verdad que está dentro de esa persona dice aún pudiéramos nosotros llevar a nuestros hijos y criarlos allá atrás de la montaña dice pero eso algún día brotará amén esa naturaleza un día brotará entonces por eso Nicodemo dijo que hacemos verdad para tener vida eterna y es tan solamente a través de un nuevo nacimiento y si eso no le perjudica para su vida espiritual entonces que bueno verdad que pueda estudiar dijo el profeta Dios quizás quizás pueda tener una mejor casa verdad quizás pueda tener una mejor clase de vida pero nunca descuidar lo que es lo espiritual porque hay una sola prioridad y esa es Dios entonces muchas veces descuidamos una cosa por hacer otra dice y es que su educación está bien pero la palabra de Dios es vida mi palabra es vida y reconocerla es vida y el dijo conocerle a el el es la palabra así que uno solo puede conocerlo a el a través de la palabra porque el es la palabra y esta es la única manera que uno lo conocerá es por su palabra verdad entonces esa palabra nos hace fuertes o nos hace débiles y y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil amén muchas veces nosotros estamos seguros de algo verdad y muchas veces creemos que estamos fuertes pero quizás hay alguna debilidad en alguna parte verdad muchas veces vemos esa cadena tan fuerte pero quizás algún eslabón está roto dice el Espíritu Santo dice si usted cree que Dios tan solamente vino para sanar entonces ponga un eslabón más fuerte verdad para creer que Dios también lo va a salvar y si usted cree que Dios tan solamente vino a salvar entonces ponga un eslabón más fuerte para creer que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos y si usted tan solamente cree eso entonces ponga un eslabón más fuerte verdad para creer que Él está en medio de su pueblo pero no tan solamente ahí verdad tenemos que creer que Él está en medio de cada uno de nosotros y apropiarnos de eso y que Él nos hizo reyes y sacerdotes amén y como reyes y sacerdotes merecemos respeto verdad aménse unos a los otros verdad muchas veces el conocimiento nos hace uno sabe lo todo verdad y muchas veces nos hinchamos dice yo no deseo eso yo deseo alguien que pueda ser tan humilde y que pueda creer tan solamente en Dios eso hace el conocimiento el conocimiento hace que las personas se engrandezcan dice y la palabra es como la estrella polar es una estrella fija no importa en qué dirección el mundo esté flotando esa estrella polar está centrada en la tierra uno cuadra su brújula con la estrella polar ella siempre está en el centro de la tierra las otras estrellas flotan pero ella está allí quieta verdad dice esa estrella polar es el espíritu santo dice y esa perdón dice la brújula es el espíritu santo y el poste de amarre sería la estrella polar esa esa brújula siempre nos conducirá verdad hacia la estrella polar dice no importa la tierra como esté esa estrella siempre va a estar allí fija amén ella siempre va a estar allí por eso nosotros pudiéramos tener cualquier otro concepto de la palabra de dios pero ella siempre nos va a guiar hacia el mismo lado verdad ella siempre nos va a guiar hacia el espíritu santo entonces cuando una persona dice que tiene el espíritu santo y acepta algo contrario a la palabra eso muestra que no es el genuino espíritu santo que tiene amén como pudiera un hombre aceptar un credo cuando es contrario a la palabra y todavía decir que él tiene el espíritu santo amén como como alguien puede como la gente puede reclamar tener el espíritu santo y aceptar otra cosa cuando el espíritu santo no nos va a guiar a algo diferente sino solamente a la palabra de dios y nosotros podemos decir amén verdad pero es que la gente tiene la palabra de dios y la gente puede leerla y la gente la puede escudriñar dice el espíritu santo es tan solamente la revelación que tiene cada uno dice los fariseos también podían leerla dice pero lo que lo diferenciaban era la revelación que ellos tuvieron acerca de la palabra de dios es tan solamente tienen la parte mecánica verdad es tan solamente tienen el carro allí pueden pueden cogerlo pueden palparlo pueden subirse quizás pueden jugar con la cabrilla pero si no está la chispa allí si no está el espíritu santo entonces eso tan solamente va a ser una chatarra verdad grandes iglesias grandes denominaciones pero si no está la chispa del espíritu santo entonces eso nunca va a arrancar amén nunca va a haber un genuino avivamiento y si la gente quiere saber que es el poder de dios dice pero tiene que humillarse verdad para saber que es el poder de dios si uno se inclina hacia su propio entendimiento entonces es seguro que se saldrá del camino correcto uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida para encontrar vida uno se tiene que apoyar en la palabra esa es vida vemos vemos esto desde el principio está tan claramente dado a conocer a nosotros desde el principio como dios mostró todo desde el principio verdad como el espíritu santo vino y mostró todo desde el principio como fue que estaba esta pareja allí verdad dios los había colocado en lo mejor que les había dado dice dios les había dado todo a ellos dice ellos tenían un real compañerismo con dios ellos tenían una real unidad con dios ellos en la hora de la tarde dice que que bajaba dios y ellos podían hablar cara a cara con dios dice como como un hombre pudiera cambiar eso verdad eva no era cualquier clase de persona eva era una mujer inteligente ella había sido tomada del varón era totalmente los genes de dios dice pero ella se salió de la palabra cuando dejó entrar el razonamiento y muchas veces nosotros comenzamos a ver que podemos razonar verdad como podemos acomodarnos un poquito muchas veces pedimos consejos a uno y a otro a ver quien nos puede ayudar verdad y si no estamos satisfechos entonces buscamos por otro lado para poder satisfacer nuestro deseo dice eva era una mujer inteligente dice pero ella se dejó desviar verdad ella se dejó seducir por algo que comenzó a hablar este hombre siempre ha sido a través de conocimiento entonces él le comenzó a mostrar algo más verdad él comenzó a seducirla a través de que a través de la palabra eso es lo que hace satanás por eso es el tiempo más peligroso dice en la antigüedad ellos tan solamente daban su vida y ellos sabían que habían sido salvos dice pero hoy en día la gente no sabe verdad la gente asiste a un lado y asiste al otro lado tan solamente apoyándose en su conocimiento pero nunca le dan lugar a Dios dice la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte ellos vivían eternamente verdad en ellos ellos no sabían que era envejecer ellos no sabían que era una enfermedad ellos no sabían nada de eso ellos vivían eternamente dice el profeta Dios como alguien puede cambiar eso dice es algo patético dice como estos hombres no pudieron reconocer a Jesucristo en su día como estos sacerdotes no pudieron reconocerlo si estaba todo escritural dice es algo patético pero más adelante dice no es que Dios los cegó amén dice y Dios prometió que haría eso en este tiempo él ha cegado a un pueblo y nosotros podemos decirle gloria a Dios porque él nos ha abierto los ojos y podemos ver algo sobrenatural amén eso es gracia de Dios eso no no es algo no es un entendimiento que lo aprendimos en la escuela o en el colegio no eso es tan solamente gracia de Dios usted poder comprender y entender y muchas veces uno quisiera abrirle a la gente los ojos y pronto inyectarle el mensaje verdad y decirle es que es tan claro como Dios se mostró como Dios es Hebreos 13 8 como no lo puede ver oh allí es cuando usted puede decir soberana gracia de Dios que a un infeliz salvó verdad porque no éramos nada más verdad nada más que infelices pero Dios vino y mostró su plan redentivo para salvarnos como no amarle verdad como no servirle como no estar contentos verdad como no 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 estar agradados con él si él nos dio vida eterna y eso es lo que quiere Satanás verdad Satanás quiere tomar esa vida pero aún él no tiene la llave verdad él tan solamente puede tomar este cuerpo verdad este cuerpo que tan solamente va allí a la tierra y se vuelve polvo dice pero eso no es porque es el alma que pecare esa morirá a Dios no le interesa esto estos 16 elementos él lo puede tomar cuando desee pero esa alma es la que va a vivir él tiene un cuerpo para cada uno de nosotros él dijo que él iba a preparar una morada verdad una morada en la que todos vamos a ser jóvenes verdad cada uno en el resplandor de su juventud eso es algo sobrenatural eso la ciencia no lo puede explicar la ciencia tan solamente puede ir hasta allí y decirle el deceso fue a tal hora eso él puede llegar hasta allí y no decir nada más allí lo concluye todo verdad pero cuán grande es Dios y viene y nos muestra todo su plan nos muestra todo verdad Eva sin duda era una persona inteligente que cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto a la palabra de Dios ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios después de haber estado en la presencia de Dios viendo la palabra de Dios predicada la palabra de Dios manifestada borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo gente de mala fama convertidos en damas y caballeros y luego desviarse de esa cosa bendita que los vio a esta vida y luego ser pervertidos yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular amén como puede llegar a suceder esto verdad como puede alguien degustar de los dones de Dios y tan solamente darle la espalda a todo verdad como alguien puede tomar de la vida verdad y como Dios puede tomar a un hombre y hacerlo un caballero verdad y el tan solamente dejarlo escapar como nada eso es lo que quiere Satanás verdad Satanás tan solamente necesita un pequeño espacio Satanás necesita una pequeña brecha para el poder entrar con razonamiento verdad y traer cualquier clase de duda él no necesita de más dice Eva estaba fortificada por la palabra no había ninguna manera de que Satanás pudiera entrar en ella dice pero ella tan solamente le dio cabida a eso dice así como el profeta dice que él caminaba por una calle y había muchísimos borrachos y muchísimos y estaban esos hombres allí en un estado deplorable y él dijo ese hombre quizás nunca tuvo una oportunidad ese hombre quizás nunca tuvo una familia ese hombre quizás pasó por muchas necesidades dijo el otro no ese hombre fue el presidente de aquel de aquel banco dice y él comenzó a hablar con ese hombre dijo si yo lo tuve todo dice pero tan solamente desde ese entonces que que mi esposa me dejó entonces él se derrumbó verdad no le sirvió todo el conocimiento que él tuvo él era un hombre totalmente preparado había ido quizás a las mejores universidades pero es que la educación no nos puede brindar nada verdad la educación tan solamente nos puede mostrar una parte pero cuando usted viene a Dios entonces se da cuenta de algo más dice ese hombre se derrumbó totalmente y llegó a estar allí miserable esa es la edad en la cual nosotros estamos una edad ciega miserable y desnuda y no lo saben bueno pues ustedes ya están ustedes ya están en la mejor clase que existe hijos e hijas de Dios dice la gente muchas veces quiere quizás tener más conocimiento para llegar a ser más populares y de pronto poder codiarse quizás con gente mejor dice el Espíritu Santo quizás con gente famosa quizás muchos desean conocer a alguien famoso verdad quizás algún cantante quizás algún deportista quizás algún filósofo pero dice el Espíritu Santo ustedes ya están en la mejor clase de gente ustedes son la mejor clase de gente amén lo mejor que Dios pudo haber creado está acá ellos tan solamente tan solamente tienen un corto lazo de verdad de tiempo de gloria pero nosotros vamos a ir de gloria en gloria amén eso es lo que somos los hijos de Dios dice pues a mí me gusta mejor esa compañía que estar con todos los reyes y potentados y todos los demás deben ese grupo de gente humilde aunque no puedan distinguir entre la diestra y siniestra con tal de que conozcan a Dios y lo amen y le sirvan a él para mí es a la gente famosa del cielo sí señor ahora pero encontramos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás aparte de la palabra de Dios y ella se apoyó en su propia prudencia porque Satanás le había proyectado algo a ella que no cuadraba con su verdadero entendimiento de Dios pero a ella le fue dicho algo diferente por el enemigo Satanás y ella lo creyó amén la palabra es 100% la verdad amén cuántos creen que su palabra es 100% la verdad yo creo que nosotros venimos verdad a que Dios introduzca verdad un poco más de fe en cada uno de nosotros quizás de todos lo conocemos verdad como Eva cayó allí en el Edén pero Dios viene a que usted le diga amén a su palabra dice él ama que usted le diga amén a su palabra entonces dice que ella descreyó lo que Dios había dicho para creer a una mentira dice allí pasó todo esto dice la palabra de Dios es completamente la verdad parte quizás alguien podría decir parte de ella es inspirada y la otra parte no como pueden ustedes tener fe en la Biblia si una parte es inspirada y la otra parte no si una si una cita está mal entonces la cosa entera podría estar mal toda tiene que estar correcta exactamente correcta verdad por eso dijo que sus ovejas oirían su voz y al extraño no seguirían estamos en el tiempo en que hay muchísimos cristos verdad muchísimos ungidos así como cuando vino el Señor Jesucristo habían otros Jesucristos amén habían otros ungidos en ese tiempo pero ellos tenían que saber cuál era el profeta para ese día ellos tenían que conocerlo a él a través de la palabra y cuando vino a Pedro podemos ver cómo Pedro pudo reconocer al Señor Jesucristo dice su padre quizás no le había contado las historias que muchas veces conocen los niños hoy en día dice cuando ellos necesitaban para comer o necesitaban pagar sus deudas entonces él le decía hijo vamos y oramos y luego vamos a pescar y estando Pedro un día allí sentado con su padre allí con Jonás dice él comenzó a relatarle él comenzó a decirle hijo quizás han pasado mucho tiempo muchísimas generaciones yo deseo ver al Mesías en esta generación yo deseo ver a ese profeta ese hombre que iba a tener el discernimiento dice pero quizás yo no lo pueda ver pero quiero que sepas que él vendrá sobre la tierra dice y Pedro sabía todo eso pero a él no le interesaba nada de eso dice quizás habían pasado muchísimos hombres y cada uno tratando de decir que era el Mesías dice pero cuando Andrés su hermano lo llevó allí a ese servicio entonces él pudo comprender de que ese era el Mesías cuando él le dijo Simón dice él pudo entender amén cuántos de nosotros Dios nos ha traído de una manera o de otra y él nos ha abierto los ojos verdad hemos podido escuchar esa voz porque no todos no todos pueden venir y escucharle a él tan solamente sus ovejas escucharán verdad y podrán oírle a él así como esa águila que estaba allí enjaulada ella sabía que era de lo celestial ella sabía que no correspondía a este mundo de suciedad estamos viviendo en un mundo de suciedad y de inmoralidad verdad todo el mundo cayéndose a pedazos vemos por la calle como la jovencita verdad todo ha llegado a ser algo deplorable algo hasta que Dios se ha hartado verdad porque así fue en el tiempo antiluviano cuando las mujeres llegaron a ser tan hermosas que Dios se hartó de todo eso estamos llegando a ese tiempo dice el profeta de Dios es el tiempo más glorioso dice porque se está juntando esto terrenal con lo eternal se está uniendo todo eso dice si Dios me hubiera permitido estar en otro tiempo yo hubiera deseado este tiempo porque esta es la edad dorada amén esta es la culminación de todo esta es la edad en que Dios iba a levantar verdaderos creyentes en la edad que Dios iba a levantar verdaderos guerreros se levantaron grandes guerreros se levantó allí Josué un hombre que no le temblaba la mano pero hoy en día tiene que haber guerreros más fuertes porque es el tiempo más peligroso hombres y mujeres que empuñarán esta palabra verdad que no se quedarán con el conocimiento del mundo porque el mundo puede explicarnos todo nos puede explicar todo mejor y si usted se mete a la filosofía le puede explicar desde el alma el espíritu el cuerpo todo pero tenemos de quedarnos con su palabra no es una religión más verdad no es una iglesia más tiene que ser Dios en medio de su pueblo si no es Dios en medio de su pueblo entonces todo esto perecerá verdad esto va a ser una denominación más y se acabará pero el avivamiento tiene que ser en cada uno de nosotros ellos ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día ellos sabían cómo debía ser el Mesías cómo él viniera y Simón Pedro vino a él el cual era únicamente Simón en ese entonces y cuando él vio eso allí mismo dejó de pescar él supo entonces que abandonaría sus redes porque él iría iría y llegaría a ser un pescador de hombres amén la revelación le cambió todo verdad muchísimas veces tenemos muchísimos sueños quizás muchos deseábamos ser deportistas quizás otros deseaban estudiar o hacer ciertas cosas pero Dios cambia todo eso verdad Dios le dijo vas a ser un pescador de hombres y eso fue Pedro verdad Dios le dio la revelación de que él iba a llevar esa bandera verdad él iba a ser el pionero verdad él iba a ser un líder a través del pueblo y él no deseaba eso verdad él tan solamente quería estar allí pescando pero había algo más grande para él dice ellos no se apoyaban en lo que pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían ellos se apoyaron en su propia prudencia y la escritura nos dice que fueron velados el velo de su propia teología los tenía cegados usted dice hermano Branjan aquí llega está llegando usted yo solo estoy llegando a esto esa cosa está ocurriendo ahora ahora al grado de hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto ellos siguen con eso apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios como si nunca hubiese sido escrita es una simiente de vida humana sin germinar tiene vida física pero sin vida espiritual para ser vivificada el velo estaba sobre sus rostros y que si algún hipócrita hubiera sido allí y hubiera dicho yo soy el Mesías yo soy el doctor fulano de tal dice ellos lo hubieran aceptado dice si él hubiera llegado de esa forma dice ellos lo hubieran aceptado pero fue la manera en la cual él llegó que ellos no pudieron verlo la manera sencilla y humilde en que Dios se muestra verdad esa fue el impedimento para que ellos pudieran verlo él no pertenecía a ninguna escuela de teología él no pertenecía al compañerismo de ninguna iglesia entonces cuando él llegó allí ellos no pudieron verle dice no pudieron aplicar eso mismo y pudiéramos aplicar esto a este mismo día cuando el Espíritu Santo venga lo cual ellos quieren aplicar alguna otra edad cuando él entra en acción en las demostraciones de su poder de vida eterna la gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje porque ellos están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra de Dios y ustedes saben que es así dice porque estaban ciegos estos fariseos que los cegó a tal grado porque ellos no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra amén cuando usted y yo no aceptamos la revelación y como Dios vindicó su palabra entonces eso nos ciega ¿verdad? eso nos ciega al plan de Dios dice y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas es porque no aceptan la revelación que está siendo vindicada si la palabra dice tal cosa y eso es revelado y luego aún es probado sin embargo no lo aceptan amén como como se paró verdad Salomón con esa grande sabiduría y con ese gran don pero dijo Jesucristo más que Salomón está aquí amén y Jesucristo dijo aún mayores que estas obras harán ¿verdad? y vino el Espíritu Santo a través de un hombre y obró obras aún más grandes amén es lo sobrenatural de Dios la gente no puede ver la vindicación de su palabra dice ¿por qué es que mujeres me oyen predicar en contra de estas cosas de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este cabello corto y toda clase de cosas y luego cada año cuando regreso ustedes todavía están sentadas en la misma condición es porque se están apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor y pastores ¿por qué no limpian su iglesia? es porque se inclinan a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor esa es la verdad no se apoyen en su prudencia pues no se apoyen en su prudencia sino en la palabra del Señor amén cuán cuán fácil es todo esto ¿verdad? tan solamente es obediencia a su palabra de Dios ¿cómo hacemos para agradarle? dice sin fe es imposible agradar a Dios la gente quiere hacerlo complicado ¿verdad? la gente quiere tener muchísimas traiciones y muchas cosas ¿verdad? cosas que no están en la Biblia y uno como que no se puede explicar ¿verdad? como dice el Espíritu Santo es que han cogido allí en sus escuelas teológicas y han hecho planes macabros ¿verdad? de comunismo y han comenzado a planear cosas ¿verdad? y como pueden colocar dogmas y cosas para que la gente se salga del verdadero plan de Dios Dios tan solamente viene por un pueblo humilde ¿verdad? un pueblo que se puede humilde no tan solamente en cosas materiales ¿verdad? en la humildad de separarse de las cosas del mundo y darle prioridad a Dios esa es la verdadera humildad de Dios un último extracto dice Dios solo puede obrar mientras nosotros le dejemos obrar hay tantas cosas maravillosas ustedes saben la gente quiere poder y no saben realmente lo que es el poder no saben lo que lo acompaña lo que lo acompaña el camino hacia arriba siempre es hacia abajo si usted quiere poder vea cuán humilde puede ser aparte de todos los pensamientos mundanos y humíllese delante de Dios entonces tendrá más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace mucho ruido porque usted ha sido capaz de conquistarse a sí mismo de entregarse a Cristo para humillarse delante de él eso es realmente el poder muestre muestre una iglesia humilde muy humilde sin arrogancia una iglesia dulce y humilde y yo le mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios correcto eso es lo que necesita humildad humillarnos delante de Dios y dejar que Dios obre a través de nosotros no se tiene que hacer mucho ruido como decía papá algunas veces él salía con su carreta y cada vez que pasaba sobre una elevación hacía mucho ruido pero cuando venía de regreso pasaba por el mismo sitio y no hacía ningún ruido porque venía cargado de cosas buenas yo creo que eso es correcto somos llenos con las cosas buenas de Dios para que el fruto del espíritu pueda ser conocido a través de nosotros pueden colocarse en pie primera de Corintios primera de Corintios 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y estuviese y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladaste los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve amén todo viene todo viene a través del amor Dios es amor ¿verdad? dice cuando cuando ellos cayeron dice dice la justicia demandaba que ellos deberían morir dice pero Dios en su amor proveyó un camino para salvación entonces nosotros venimos a través del amor siempre me he dado cuenta que el hombre que se humilla es el hombre que Dios exalta cuando usted ve a una persona con el pecho inflado y lo sabe todo tanto que uno no le puede decir nada y es arrogante esa es la persona que nunca llega a ninguna parte pero usted tome a uno que se humilla y se conduce con dulzura dice ellos vinieron a verme el otro día y estaban allí en la oficina de la iglesia uno de los líderes el hermano Carson y otros me preguntaron hermano Brancan ¿qué debemos hacer? yo le dije encuentren a un hombre para que sea el pastor que no tenga reputación de ninguna denominación que sea un hermano genuino bueno dulce y humilde que viva la vida y Dios se encargará del resto un buen pastor que alimente las ovejas que sea humilde y Dios hará el resto no un gran sabelotodo que vaya a poner esto en orden eso tiene que ser así y vaya a cortar por acá eso nunca funcionará eso es cada piecita en la iglesia debe funcionar unida y usted debe hacer su parte aquí vemos la hora en la que estamos viviendo y puede que estemos más cerca de lo que creemos piense si los dones son tan grandes lo que llamamos poder medite en eso si usted tuviera fe en la manera que pudiera mover las montañas y no tuviera amor nada soy medite en eso decimos bueno a pesar de que entiendo ojalá conociera la Biblia si entendiera todos los misterios de Dios y no tengo amor nada soy todavía no ha llegado a ninguna parte vea lo principal es el amor amar a Dios y humillarse después de todos estos años en el campo de andar por todo el mundo y conocer a tanta gente debería conocer un poco la puerta para entrar si usted quiere llegar a alguna parte con Dios no permita que un espíritu arrogante venga a usted no permita que entre la malicia no importa lo que alguien haga si está mal o no vaya usted a crear un complejo en contra de esa persona sea dulce y bondadoso recuerde Dios lo amó a usted cuando estaba en pecado y si el espíritu de Dios está en usted usted amará a la otra persona cuando esté mal ore por él y ámense los unos a los otros sobre todas las cosas amen a Dios y ámense los unos a los otros sean humildes con Dios y con los demás y Dios los bendecirá es difícil decir lo que él hará normalmente cuando una iglesia comienza a aumentar el número y hacerse un poco más grande o algo así se apartan de lo verdadero dijo el hermano Brangham cuando yo podía tener una carpa con más de 25 mil personas dice y yo apenas era un joven y quizás los otros ministros me decían ¿cómo usted hace para que todos se amen? quisiera leerlo y allí terminamos ellos decían ¿cómo mantiene a esa gente unánime? se aman los unos a los otros yo no he visto gente que se ame así ese es el Señor sobre eso fue establecida esta iglesia en ese amor hermanable y santo de los unos por los otros yo no podía darle la mano a alguien al irme de un lugar sin que lloráramos como niños al despedirnos se amaban tanto los unos a los otros yo iba a visitarlo a sus hogares y a veces la Biblia estaba puesta allí manchada con lágrimas los visitaba de noche cuando los padres y las madres estaban reunidos juntos y sus niños arrodillados allí en el piso padres y madres de rodillas clamando llorando yo me paraba a la puerta y esperaba por mucho tiempo para que ellos pero ellos no dejaban de orar me sentaba en los escalones y comenzaba a orar mientras los esperaba así era se amaban los unos a los otros no permitan que el espíritu se vaya de este lugar si eso sucediera alguna vez no me importa cuán elocuante pueda ser su pastor o cuán bien pueda presentar la palabra de Dios cuando el espíritu de Dios ha sido contristado pero cuando podemos tener todas las cosas en común en compañerismo y amarnos los unos a los otros entonces Dios obrará en nosotros dice el espíritu santo que la gente pueda decir vean quieren ver a un verdadero pueblo de Dios vayan a ese tabernáculo mire como ellos se comportan mire el respeto que tienen el uno por el otro mire el orden en el cual ellos se conducen dice ellos podían ver eso ellos podían decir ese es un pueblo diferente que nosotros verdad uno comienza a pesarse y comienza a verse cuán falto está cuánto conocimiento hemos adquirido verdad a través de muchísimos años yo quizás no llevo muchos pero uno a través del tiempo adquiere algo verdad y comienza uno a conocer y uno comienza y quizás puede explicar algo pero que del amor verdad que si entendiese todo verdad que si vendiese todo que si que si que si que si era mi ropa verdad mi alimento y no viene a ser nada tan solamente es el amor de Dios ese amor no un amor no un amor fraternal verdad ese amor tan solamente pasa cualquier problema y se acaba pero el amor ágape puede sobrepasar todo verdad puede sobrepasar cualquier clase de comentario y nos podemos abrazar como si no pasara nada verdad porque ese es Dios podría usted levantar sus manos buen Dios te damos gracias Señor por tu eterna palabra Dios Señor permite que que no sea tan solamente un conocimiento sino que nosotros podamos apartarnos de eso Dios y podamos desear algo genuino Dios que cada que eso harta Señor en cada corazón Dios por conocerte a ti que cada uno de nosotros pueda entender lo sobrenatural que eres tú Dios lo sobrenatural que es cada hermano la sangre Señor que tú derramaste para que cada uno de nosotros pudiera estar hoy en este lugar quizás pudiéramos estar en cualquier otra parte quizás pudiéramos estar en nuestras casas quizás pudiéramos estar en una cantina quizás pudiéramos estar en un baile quizás pudiéramos estar en cualquier otro lugar oh Dios pero a ti te plació Dios en tu inmensa misericordia traernos Señor y redimirnos comprarnos y hacernos hombres y mujeres dignos Señor de tu santa palabra porque tú no nos fueras llamado si no fuéramos sido dignos así como esa mujercita allí así como esa viuda dice que ella era digna de recibir al profeta de Dios y tú nos has hecho dignos de que tu palabra venga Señor y nosotros podamos comprender Señor el plan de los redimidos y comprados Señor con tu sangre oh Dios Señor nos ponemos en tus manos pidiendo Señor que nunca se aparte de nosotros y que siempre podamos ir de luz en luz el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu el Espíritu está aquí para allá está aquí para allá muévete en mí muévete en mí muévete en mí toma mi pente toma mi pente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí tanto es que muévete en mí muévete en mí muévete en mí toma mi pente toma mi pente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí tanto es que muévete en mí